En este momento y a estas horas Hay otra persona junto a ti Sin saber su nombre, sin saber de mi Como yo jamás te hará feliz En mi habitación estando a solas Con la pena de que ya no estás En algún instante me recordarás Y sin nadie verte por mí llorarás Yo soy quien más te quiso en esta vida Quien como yo alguna vez te amó Y apenas estuviste a espaldas mías Pagaste malamente con traición Quizás un día a mí vuelvas llorando Cobardemente pidiendo perdón Y como perdonar es don divino Que te perdone Dios porque yo no En mi habitación estando a solas Con la pena de que ya no estás En algún instante me recordarás Y sin nadie verte por mí llorarás Yo soy quien más te quiso en esta vida Quien como yo alguna vez te amó Y apenas estuviste a espaldas mías Pagaste malamente con traición Quizás un día a mí vuelvas llorando Cobardemente pidiendo perdón Y como perdonar es don divino Que te perdone Dios porque yo no Y como perdonar es don divino Que te perdone Dios porque yo no Que te perdone Dios porque yo no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!